Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Natsy Padilla. Yo soy Cristina Alcocer. Y el día de hoy les daremos noticias muy importantes sobre... El Congreso Internacional de Astronáutica. No te lo puedes perder, esto es... For Science. El Congreso Internacional de Astronáutica. En este espacio han mandado a la Tierra imágenes espectaculares. Una de ellas es la sonda Dawn, que recientemente ha llegado a Vesta y a Ceres, dos asteroides ubicados entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ceres es considerado como un planeta enano y fue descubierto en 1801 por Giuseppe Piazza. Ha recibido el nombre de la diosa romana de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. La sonda espacial Dawn fue lanzada el 27 de septiembre de 2007. Sobre vuelo a Marte, exploró el asteroide Vesta y pasó a Ceres, donde se encuentra orbitando el planeta. Las imágenes enviadas por esta sonda nos permitieron ver por primera vez la configuración de la superficie de Ceres, donde se descubrieron extrañas manchas brillantes. El pasado 19 de abril, la NASA ha mostrado fotos enviadas por la sonda en su vuelo de órbita más baja. Es el cráter Ulani, que de acuerdo a los investigadores, muestra perfectamente las propiedades que se esperarían de un impacto fresco en la superficie de Ceres. Este cráter contiene un material brillante que mantiene muy intrigados a los científicos. Después de habernos asombrado con el aterrizaje vertical de la primera etapa del cohete Falcon 9, la empresa Space Eds vuelve a sorprendernos con un nuevo aterrizaje histórico sobre una plataforma flotando. Esto ya se había intentado el mayo pasado, pero desafortunadamente la prueba fracasó por causa de la ruptura de una de las patas. Sin embargo, no solo Space Eds ha desarrollado tecnología para descenso vertical de cohetes. Blue Origin es una empresa que tiene como objetivo el turismo espacial, y recientemente ha logrado lanzar con éxito una cápsula para vuelos suborbitales. Este 19 de junio ha completado con éxito el cuarto vuelo, aunque todavía no han habido vuelos tripulados. La tripulación de esta nave, formada por turistas espaciales, experimentará alrededor de cuatro minutos en el espacio, en un ambiente de ingravidez y con indescriptibles vistas de la Tierra a unos 104 kilómetros de altura. Viajar al espacio será tan sencillo como viajar en avión. La terapia es una fiesta. No hay una fiesta. No hay una fiesta. La cápsula aterriza por separado, por medio de paracaídas mientras que la única etapa del cohete desciende suavemente hasta hacer contacto con el suelo, quedando lista para ser llenado de combustible y ser lanzado de nuevo. Y hablando de la empresa SpaceX, Elon Musk, su fundador, declaró que en el próximo Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara este año, dará una plática sobre sus planes para colonizar Marte, si así es, Marte. Esperamos ansiosos este Congreso que reunirá a nuestra ciudad a las argentinas espaciales de todo el mundo y a los más importantes e influyentes personajes de esta área. Los eventos se realizarán en la Expo Guadalajara del 26 al 30 de septiembre de este año. Asimismo, en la semana presente se está llevando a cabo el Congreso Mexicano de Medicina Espacial y también ya está cerca el Congreso Nacional de Física, que tendrá lugar este año en la ciudad de León, Guanajuato. Estén atentos a nuestro canal porque los mantendremos informados de lo que ocurre en estos importantes eventos. Hablaremos sobre las tecnologías y nuevas teorías que están desarrollándose actualmente y mostraremos un resumen de los temas más importantes que se tratan en estos congresos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy y no olvides suscribirte para ver nuestros nuevos videos. No olvides darle like al canal y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Esto es... Estén atentos a nuestro canal porque los mantendremos informados de todo. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y estén muy atentos a los nuevos videos que hay. Hay muchas cosas en el canal. Gracias. Gracias. Gracias.